Bienvenidos a... Bolsita y señalador de Sion Store Y vamos con el título Tomo número 19 y de original realización Logito de Ibrea Por la parte del lomo tenemos exactamente lo mismo Y por la parte de atrás un mini resumen Codo barra y página de Ibrea Pero no nos aclaran cuántos tomos son Japón es una serie que sigue abierta en Japón Bien, vamos a mostrar la sobrecubierta extendida Ya la dejamos por un costado Por la parte interna tenemos exactamente lo mismo El título, Tomo número 19, autor, Logito de Ibrea Por la parte del lomo lo mismo Y por la parte de atrás esta hermosa imagen ¡Ay, pan, qué linda! Abrimos Tenemos presentación de personajes y resumen de la historia hasta el momento El índice Y ya arrancamos donde nos habíamos quedado en el tomo anterior Recuerden que este tomo es de 11,5 por 17 centímetros Así que tiene aproximadamente 200 páginas Bueno, ¿y de qué trata? Bueno, básicamente es la continuación de lo que sería después de la saga De Majin Buu Y bueno, nada Como ya sabemos Goku y Vegeta van a seguir entrenando Para volverse los guerreros más poderosos del mundo Y ahora aparecen Bueno, no del mundo Porque ahora van a tener que ser básicamente del universo Porque aparecen los dioses Y un montón de personajes que son cada vez más fuertes Y así va a llegar un momento donde hagan ¡Achú! Y explote todo el mundo Vamos, llegando a lo que es el fin del tomo Tenemos una ilustración oficial La página de legales Y la página de cómo leerlo Continuamos con la cita Pecados Capitales Sacamos bolsita y señalador de Sintor Y vamos con el título Autor Tomo número 28 Loguito de Ibrea Por la parte del lomo Tenemos exactamente lo mismo Por la parte de atrás Un mini resumen Codo barra y página de Ibrea Y nos aclaran que es una serie de 41 tomos Vamos a mostrar los laterales de la sobrecubierta Y a mostrar la sobrecubierta extendida Dejamos ya por un costado Por la parte interna Tenemos esta imagen Con el loguito de Ibrea Por la parte del lomo Como siempre el título El tomo número 28 Autor Ibrea Por la parte de atrás Esta otra imagen Con el loguito de Ibrea Abrimos Tenemos el índice Y ya continuamos Donde nos habíamos quedado Recuerden que ahí está el tomo Es de 11,5 x 17 cm Así que tiene aproximadamente 200 páginas Bueno y de que trata esta historia Bueno básicamente tenemos a un grupo de guerreros Que eran los más poderosos del reino Pero un día los acusan de querer matar Como digamos al mago supremo de ese reino Y los terminan acusando De que cada uno pertenecía a un pecado capital Así que bueno este grupo se termina disolviendo Y bueno pasan los años Resulta que la princesa de ese reino Viendo que su reino está en peligro Trata de buscar a estos guerreros tan legendarios Y bueno nada Va a hacer un viaje para reunirlos Y se va encontrando poco a poco con ellos Hasta que bueno logra reunir el grupo Y ahí empieza toda la aventura Vamos llegando a lo que es el fin del tomo Tenemos un extra Que pasará en el siguiente tomo Y la página de Legales Continuamos con One Piece Sacamos bolsita Y señalador de Sion Store Y vamos con el título Tom número 36 La saga El autor El lobito de Ibrea Por la parte del lomo Tenemos exactamente lo mismo Y por la parte de atrás Un mini resumen Codo barra Y página de Ibrea Y página de Ibrea Pero no nos aclaran cuántos tomos son Porque el One Piece es eterno Y sigue saliendo en Japón Bien Dejamos ya por un costado Por la parte interna Tenemos exactamente lo mismo El título con la saga El número 36 Autor y el lobito de Ibrea Por la parte del lomo Lo mismo Y por la parte de atrás El mapa con el lobito de Ibrea Abrimos Tenemos un desplegable A color Guardamos Tenemos presentación de personajes Y resumen del estilo Hasta el momento El índice Y ya arrancamos No sabemos qué Recuerden que este tomo Es de 11,5 por 17 centímetros Así que tiene aproximadamente 200 páginas Bueno, ¿y de qué trata la historia? Bueno, básicamente estamos en un mundo Donde los piratas y la marina Son los dos bandos que hay Y nada Nuestro protagonista sueña Con convertirse en el rey de los piratas Que para ello Tienen que encontrar un tesoro Que se encuentra en One Piece Que justamente lo escondió El anterior rey de los piratas Llamado Goldberg Antes de morir Él dice justamente Que quien lo encuentra Será su sucesor Básicamente Entonces empiezan a ser Un montón de piratas Para tratar de conseguir Ese tesoro Pero también hay unas frutas Medio misteriosas Que cuando las comen Les otorgan poderes Con la contraria De que no pueden meterse Al agua nuevamente Porque si no se ahogan Así que nada Ahí van a empezar Las aventuras de Luffy Juntando una banda de piratas Para así poder encontrar El One Piece Vamos llegando A lo que es el fin del tomo Tenemos la página De cómo leerlo Continuamos con Gran Blue Sacamos Bolsita Y similar De Sion Store Y vamos con el título Guión Dibujo Loguito de Ibrea Tomamelo en todos Por la parte del lomo Tenemos exactamente lo mismo Y por la parte de atrás Código barra Y página de Ibrea Pero no nos aclaran Cuántos tomos son A vos una serie Que sigue abierta en Japón Bien Tenemos el contenido Justamente que es el índice Vamos a mostrar La acero cubierta Expedida Dejamos por un costado Por la parte interna Tenemos una imagen Con el loguito De Ibrea Tenemos Por la parte del lomo Título 2 Autor Ibrea Por la parte de atrás Nos completan la imagen Gracias por la censura Que no la tenemos que hacer nosotros Vamos a abrir Tenemos Una hoja a color Vamos con dos hojas a color Y ya continuamos Donde nos habíamos quedado Recuerden que este tomo Es de 12,8 por 18 centímetros Y que tiene aproximadamente 200 páginas Bueno, ¿y de qué trata esta historia? Bueno, básicamente Tenemos a nuestro protagonista Que se llama Iori El cual sueña con justamente Su vida universitaria Pero termina mudándose A un pequeño pueblo Que está en la península de Izu Resulta que Se termina hospedando En una habitación En la parte de arriba De la casa de su tío Que, bueno, no es una casa Sino que es la tienda de buceo De su tío Y bueno, ahí va a terminar Conociendo al excéntrico Club de buceo Que habita en el lugar Que básicamente es un grupo De hombres musculosos Que parece más interesado En tomar, beber Y estar de fiesta Que básicamente El bucear en sí Así que nada Va a empezar justamente A conocer esta vida Y las maravillas del océano ¿No? Vamos llegando a lo que es El fin del tomo Tenemos la página De cómo leerlo Seguimos con Hitor y Hime My Hero Sacamos bolsita Y señaladores en store Vamos con el título Autor Logito de Ibrea Toma número 2 Por la parte del lomo Tenemos Lo mismo Y por la parte de atrás Un mini resumen Codo barra Y página de Ibrea Pero no nos aclaran Cuántos ¿Cómo son? Ah, pues es una serie Que sí Abierta en Japón Vamos a mostrarla Acercubierta extendida Dejamos ya por un costado Por la parte interna Tenemos esta imagen Por la parte del lomo El título Título número 2 Autor Ibrea Por la parte de atrás Esta otra imagen Abrimos Tenemos una hoja color Con el índice Del otro lado Y ya arrancamos Donde nos habíamos quedado Recuerden que este tomo Es de 12,8 por 18 centímetros Así que tiene aproximadamente 200 páginas Bueno, ¿y de qué trata la historia? Bueno, básicamente Tenemos a nuestro protagonista Que se llama Masahiro El cual es un delincuente Que básicamente Tiene una vida dura Y que vive metido En problemas de bandas ¿No? Resulta que él No cree en los héroes Porque nunca nadie lo protegió Ni nada por el estilo Pero en eso aparece Un profesor Llamado Kosuke El cual Tiene muy pocas pulgas O sea Tiene muy poca paciencia Y Básicamente se lleva puesto A cualquiera Que le hinche mucho ¿No? Así que nada Él lo termina defendiendo Y así Nuestro protagonista Se termina volviendo Su protegido Resulta que Después Lo termina conociendo Al hermano De este muchacho Y No es otro Que Kensuke Que es el protagonista De otro manga Llamado Hitorihime Boyfriend Y bueno Así se terminan Volviendo su mejor amigo Y un año más tarde Kosuke Termina siendo El profesor de matemáticas De este muchacho Y es como que Todo empieza a complicarse Un poco ¿No? Vamos llegando a lo que es El fin del tomo Tenemos un epílogo Y la página de Legales Continuamos con El héroe del escudo Sacamos Bolsita Y sin error De Cienestor Vamos con el título El tomo número 17 Autor Tenemos realizaciones De original Y diseño de personajes Por la parte del lomo Tenemos lo mismo Y por la parte de atrás Un mini resumen Codo barra Y página de Ibrea Pero tampoco nos aclaran Cuántos tomos son Claro, pues es una serie Que sigue abierta en Japón Uy, acá nos vino Doblada la sobrecubierta Y tenemos el índice Vamos a mostrar La sobrecubierta extendida Dejamos ya Por un costado Por la parte interna Tenemos Bueno, el título El tomo número 17 Y en realización Y de original Y diseño de personajes Tenemos un cómic Con el loguito de Ibrea Por la parte del lomo Lo mismo Y por la parte de atrás Otro cómic Con el loguito de Ibrea Vamos a abrir Y tenemos Una hoja a color Vamos con dos hojas A color Recuerden que este tomo Es de 12,8 x 18 cm Así que tiene aproximadamente 200 páginas Bueno, ¿y de qué trata esta historia? Bueno, básicamente Tenemos un isekai Nuestro protagonista Un día está en la biblioteca Y de repente agarra un libro Y aparece en otro mundo Resulta que en este mundo Parece un mundo medio De videojuegos Y resulta que aparece él Junto a otros Tres chicos más Resulta que más o menos Les explican que cada uno Va a ser un héroe legendario Perteneciente a un arma Y en el caso de él Termina siendo El arma más infravalorada De todos Que es justamente El escudo Así que bueno, nada Todos lo terminan Como tratando mal Porque justamente Era el héroe del escudo Y demás Entonces Nada Él se termina Aislando de todos Y en una de esas Termina conociendo A una chica esclava Que se llama Rastalia La cual justamente Va a empezar A aventuras con él Y así él va a empezar A volverse cada vez Un poco más El mejor de estos Cuatro héroes Porque tienen que salvar A ese mundo De la destrucción Para poder volver a su mundo Vamos llegando A lo que es el fin del tomo Tenemos la página De legales Y la página De cómo leerlo Continuamos con Giga Hero Sacamos Bolsita Y señal de la rodilla Vamos con el título Tomo número 3 Loguito de Ibrea Tenemos Original Realización Y diseño De personajes Por la parte Del lomo Tenemos exactamente Lo mismo Y por la parte Atrás Menir resumen Codo Y página De Ibrea Pero no nos aclaran Cuántos Somos son Porque es una serie Que sigue abierta en Japón Vamos a mostrar La sobrecubierta Extendida Dejamos ya Por un costado Por la parte Interna Tenemos Esta imagen Con lo mismo El título Otro número 3 Autor Loguito de Ibrea Por la parte Del lomo Lo mismo Por la parte Atrás Estos detalles Abrimos Perdón Tenemos una hoja A color Tenemos dos hojas A color Con el índice Del otro lado Y recuerden Que este tomo Es de 12,8 Por 18 centímetros Y que tiene Aproximadamente 200 páginas Bueno Y de qué trata La historia Bueno Básicamente Tenemos a nuestro Protagonista Que se llama Yoshida El cual Justamente Estaba enamorado De su jefa Junta Coraje Y se le declara Pero esta Lo termina rechazando Así que Él decide Ir a ahogar Las penas Justamente Bebiendo alcohol Con sus amigos De trabajo Resulta que Cuando estaba Volviendo para su casa Se cruza A una chica Que se llama Sayu Y que bueno Básicamente Esta intenta Seducirlo Para poder Ir a dormir A su casa Resulta que Él no se deja Seducir Pero la deja Que vaya a dormir A su casa Y al día siguiente Más o menos Se entera De la historia De esta chica Que aparentemente Se había escapado De su casa Y va viviendo De casa en casa Intercambiando Ciertos favores Por justamente Poder dormir En esos lugares Así que bueno Él la termina Dejando vivir En su casa Pero a cambio De que Le haga Los quehaceres De la casa Digamos Y así Y así bueno Básicamente Se va a ir Empezando Una relación Medio dispara Entre ellos Y van a tratar A su vez De ir buscando Que Sayu Vuelva a ingresar En la sociedad Normal ¿No? Digamos Vamos llegando A lo que es El fin del tomo Tenemos unos detalles Y la página De legales Continuamos Con Mob Psycho Sacamos Bolsita Y señalado De Cien Hector Vamos con Con el título Tomo número 6 Autor Lodito de Ibrea Para que lo tengan en cuenta Tiene laca sectorizada Para mí queda Muy copada Por la parte del lomo Ibrea nos aclara Que es un tomo Dos en uno Y tenemos El mismo título Tomo número 6 Y autor Por la parte de atrás Tenemos un mini resumen Nos aclaran Que es una serie De 8 tomos Codo barra Y página De Ibrea Perdón Por la parte de atrás No tendríamos La laca sectorizada Vamos a mostrar Los laterales De la sobrecubierta Donde tenemos Al autor Diciendo un par de palabras Vamos a mostrar La sobrecubierta Extendida Dejamos ya Por un costado Por la parte Interna Tenemos el título Título número 6 Autor Y el loito de Ibrea Por la parte del lomo Lo mismo Y por la parte de atrás Continúa A la imagen Vamos a abrir Tenemos El índice Y ya arrancamos Cuando no sabemos Que va En el tomo anterior Recuerden que este tomo De 12,8 por 18 centímetros Así que tiene aproximadamente 400 páginas Bueno ¿Y de qué trata esta historia? Bueno Básicamente tenemos A nuestro protagonista El cual se llama Shigeo Kageyama Y le ponen De alias Mog Resulta que Es un estudiante De secundaria Que lo único que quiere Es vivir una vida Adolescente normal Pero hay un tema Él tiene Poderes psíquicos Empezó doblando Cucharas Y cosas por el estilo Y ahora Sus poderes Crecen Crecen Y crecen Y cada vez son Más fuertes Así que bueno Básicamente Lo que va a tratar De hacer es vivir Una vida normal Y corriente Que se le va a complicar Un poco Y tiene básicamente Un mentor psíquico Que lo va a ir guiando Y ayudando Pero este No tiene poderes psíquicos Así que es medio Bizarro Y nada Básicamente Lo único que quiere Es que una de las compañeras Que a él le gusta Le dé bola Pero él va a tener Que terminar Enfrentándose A fantasmas Y a un montón De cosas Que van a complicarle Su sueño De vida normal Y corriente Que él quiere llevar Vamos llegando A lo que es El fin del tomo Tenemos las propagandas De Ibrea Y la página De cómo leerlo Continuamos con Shaman King Sacamos bolsita Y señalado Recién Héctor Y vamos Con el título Autor Lo quitó De Ibrea Toma número 12 Para que lo tengan En cuenta Tiene un plateado Metalizado Espectacular Por la parte Del lomo Ibrea Nos aclara Que es un tomo Dos en uno Con el título Tono 12 Autor Y por la parte Atrás Un mini resumen Nos aclaran Que es una serie De 17 tomos Cuedo, barra Y página De Ibrea Vamos a mostrar Primero Los laterales De esta sobrecubierta A mostrar La sobrecubierta Extendida Y vamos a mostrar La sobrecubierta Reversible Extendida Justamente Que como siempre Les decimos No tengan miedo De darlo vuelta Y elegir la portada Que viene del lado Adentro Porque después De que lo ponen Unos dos días Con la forma En la biblioteca Ya queda Bien formadito El lomo Dejamos por un costado Por la parte interna Tenemos lo mismo El título De número 12 Autor Logito de Ibrea Como anterior Recuerden que este tomo De 12,8 x 18 cm Así que tiene Aproximamente 400 páginas Con algunas Como pueden ver Más allá del desplegable A color Así que están a veces Ahí medias Camufladas Adentro del manga ¿De qué trata esta historia? Bueno Básicamente Estamos en un mundo En el cual Los fantasmas Están ahí Acechando Constantemente Pero no todos Lo pueden ver Resulta que hay Unas personas Que sí pueden ver Los que son Los yamanes Resulta que nuestro Protagonista Se llama Iba Sakura Y él es uno De estos yamanes Un día va a la escuela Haciéndose Él que es un chico normal Y conoce A un muchacho Que se llama Manta A él le parece Un pibe muy despreocupado Pero empieza A seguirlo Y justamente Cuando está llegando A un cementerio Lo ve que Él está rodeado De espíritus Cuando le dice Che, escuchame ¿Cómo es? Vos también los viste Él lo niega Pero resulta que En realidad Era para tratar De aparentar Que era normal Adelante del resto Y después en privado Le dice Sí, sí Yo también los veo No estás loco Y se terminan Haciendo amigos Así que bueno Nada, él le cuenta Que tiene el sueño De convertirse En el rey de los yamanes Y así Poder Crear el mundo Que él desea Así que nada Termina habiendo Como un torneo En el cual Van a pelear Todos estos yamanes Y ahí es cuando La historia empieza A ponerse así en auge Porque vamos a tener Un montón de batallas épicas Entre los yamanes Usando a los espíritus Como si fueran armas Y demás Un manga muy entretenido De la vieja escuela Y yo diría que un clásico Vamos llegando A lo que es el fin del tomo Tenemos la página De cómo leerlo Vamos con Alice in Borderlands Sacamos bolsita Y señalador De Sion Store Y tenemos el título Editorial y brea Tom número 6 Autor Para que lo tengan en cuenta Tiene un plateado Metalizado Espectacular Por la parte del lomo Tenemos exactamente lo mismo El título Otro uno es 6 Autor y brea Con el mismo efecto Por la parte de atrás Seguimos con el mismo efecto Con este diseño Nos aclaran Que es una serie De nueve tomos Codo barra Y página de brea Vamos a mostrar Los laterales De la sobrecubierta Y a mostrar La sobrecubierta Extendida Para mí Este manga No tiene para nada Desperdicio Es espectacular Las tapas de Alice La verdad que son geniales Por la parte interna Tenemos el título Otro uno 6 Autor Editorial y brea Por la parte del lomo Tenemos lo mismo Y por la parte de atrás Tenemos este diseño Abrimos Tenemos una hoja A color Tenemos el índice Y un resumen De la historia Hasta el momento Y ya continuamos Donde nos habíamos quedado Recuerden que este tomo Es de 12,8 Por 18 centímetros Y que tiene aproximadamente 400 páginas Bueno y de que trata la historia Bueno resulta que tenemos A nuestro protagonista El cual se llama Alice Que es un chico Que tiene una vida Bastante desastrosa Y que no se pone las pilas Digamos para progresar En su vida Pero Le gusta mucho Juntarse con sus amigos A pasar el rato Resulta que en una de esas Está con sus amigos Y de repente Son como Transportados O ocurre algo Que les resulta sospechoso Porque el mundo Empieza a quedar Como medio vacío En una de esas Tratan de ver Que es lo que pasa Y terminan entrando Una especie de juego En el cual Lo tienen que completar O terminan muriendo Resulta que los juegos Son bastante peligrosos Pero cada vez Que los completan Es como que Les dan una extensión De una especie De visado Digámoslo así En el cual Les permite Permanecer ahí Así que nada Ellos van a tener Que ir superando Esos juegos Sin entender mucho Que es lo que está pasando Pero bueno Él va a tratar De aparte de superarlos Encontrar la respuesta De que es lo que ocurre En este lugar Y cómo volver Ver a su mundo La verdad es una serie Que está muy buena Y está en Netflix Si quieren verlo Es una adaptación Tipo live action Está muy buena Vamos llegando A lo que es El fin del tomo Tenemos las propagandas De Ibrea Y la página De cómo leerlo Continuamos con El tan esperado Homúnculus Sacamos Bolsita Y señalador De sector Y vamos Con el título El tomo número 1 Autor Loguito de Ibrea Por la parte del lomo Tenemos lo mismo Y por la parte de atrás Un mini resumen Nos aclaran Que es una serie De 10 tomos Cuidobarra Y página De Ibrea Vamos a mostrar Los laterales De la sobrecubierta Y a mostrar La sobrecubierta Extendida Dejamos ya Por un costado Por la parte interna Tenemos este diseño Por la parte del lomo El título Tómalo 1 Autor de Ibrea Y por la parte de atrás El loguito de Ibrea Abrimos Tomo primero Ya arrancamos Con este nuevo tomo Recuerden que este tomo Es de 12,8 x 18 cm Así que tiene aproximadamente 350 páginas Bueno y de que trata esta historia Bueno tenemos A nuestro protagonista Después se llama Susumu Nokoshi Y es un hombre De 34 años Que deja de trabajar En una importante empresa Y se termina convirtiendo En un homeless O sea un sin hogar Resulta que Termina viviendo En su auto Y pasa el día En el parque Junto a los demás Sin techo Termina conociendo allí A Mano Buito El cual es un estudiante De medicina Que está buscando Reclutar gente Para un experimento Que él quiere realizar Que consiste Básicamente en un procedimiento Quirúrgico Conocido como Trepanación Resulta que Pese que al principio No esté interesado Termina volviendo Un poco más interesante El tema Cuando le dicen Que le van a dar Una gran suma de dinero Que con ese dinero Va a terminar Pudiendo saldar Algunas de sus deudas Así que nada Se termina sometiendo A esta operación La cual consiste Básicamente En hacerle una perforación En el cráneo Y nada Después le van a terminar Dando como dijimos Mucho dinero Resulta que Tras esta operación Él termina descubriendo Que ahora tiene Una nueva visión Del mundo Y como que Puede ver el reflejo De los traumas Y las inseguridades Que esconden Las demás personas Así que nada Vamos a ver De qué trata Esta serie ¿No? Interesante realmente Vamos llegando A lo que es El fin del tomo Nos aclaran Que continuará En el segundo tomo Y vamos llegando A la página De legales Nunca me lo hubiera esperado Bueno Y llegamos a la parte Que ustedes Tanto nos pedían Pero que esos bolsillos Más odian Que es la parte De los precios Y eso que vieron Ahí atrás Fue Redzi Pegando un super salto Así que bueno ¿Qué tenemos Para esta semana? Vamos con Dragon Ball Super Los 7 pecados Y One Piece A 1250 pesos Argentinos Continuamos con Gran Blue Hittori Hime Y después Shiljiro Y Higejiro Hay tanto Hige Algo Que están 1500 pesos Después tenemos Mob Psycho Shaman King Y Alice A 2800 Y vamos terminando Con homúnculos A 3200 pesos Bueno Y arrancamos Con las reediciones ¿Qué tenemos Para esta semana? Vamos con Black Clover Tomo número 1 Y tomo número 2 Seguimos con Dragon Ball Color Saga Origen Tomo número 1 Y tomo número 2 También tenemos Full Metal Alchemist Tomo número 6 25 26 Y 27 También tenemos Chance O Man Tomo número 6 9 Y 11 Así que bueno Eso sería todo Por la review de esta semana Nos estamos viendo mañana Totalmente Porque era una review atrasada Así que si Si les gustó Denle un like Disculpen la demora Pero bueno Fue una ocasión especial Así que bueno Nos estamos viendo En la próxima review Chao